Bueno, vinimos a probar suerte hoy a ver en qué consiste mi carrera. ¿Cuántos chicos de Alcira Gigena han venido hoy? De Alcira Gigena estamos rondando alrededor de los 50 chicos, bastante la verdad, muy buena participación de los jóvenes. ¿Cómo se han enterado de esta actividad? Nosotros nos hemos enterado por la institución misma, nos hizo saber ciertos profesores y bueno, por ahí por las redes sociales hemos visto la publicidad. ¿En lo personal en qué carrera estás interesado? ¿Tenés pensado seguir en la Universidad Nacional de Río Cuarto los estudios? En lo que estoy pensando en seguir es comunicación social, la verdad que veo mi perfil apto para esa carrera y bueno, hoy venimos a ver si es lo que realmente deseo yo. Vengo para ver que me gusta más o menos de psicopedagogía, que me guío más por ese lado. Justamente, ¿cuáles son las expectativas de este encuentro de la Jupa y del taller de la carrera específicamente? Que me guste, que esté verdaderamente decidido si es de verdad lo que quiero hacer en mi futuro. Vengo también a psicopedagogía. ¿Qué conoces de la carrera y qué esperas encontrarte en este taller de la Jupa? Conocer no sé mucho porque hice una pasantía de psicología, pero no es nada que ver con psicopedagogía y espero que me guste la carrera, a ver si puedo decidirme y seguir eso en el futuro. ¿Cómo se enteraron de este evento de la Jupa? En el colegio vino la psicopedagoga del colegio a hablar y nos explicó que si queríamos anotarnos que podíamos hacerlo en la página web. Vine por dos, vine por aeronomía y veterinaria. ¿Cuántos chicos vinieron de Alejandro? Vinimos seis. ¿Cómo se enteraron de la actividad? Porque fueron los amigos que estuvieron acá y nos habían dicho que esta vez todo. Y yo como estoy en duda, vine a probar. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué esperas encontrarte en los talleres de la carrera para sacarte esas dudas? No, espero encontrar lo que a mí me gusta, sería el campo y en veterinaria me gustan los animales, así que bueno eso. También vine por veterinaria y agronomía, y la expectativa queremos ver si va a ser buena para nuestro futuro o algo. Me gustaría seguir la carrera de psicopedagoga. ¿Y cuáles son las expectativas del taller que van a tener por carrera? ¿Qué dudas tenés? Y por ahí tenés expectativas de sacarte esas dudas. Claro, eso. Me gustaría sacarme todas las dudas que tengo sobre la carrera y decidirme.